Hola que tal estimados amigos de Facebook y Youtube, un saludo para todos ustedes y en este jueves 9 de marzo vamos a conversar las declaraciones del presidente de la Conaya León de la Giza como ustedes sabrán en el video que les puse ayer donde ya han salido varias bancadas, entre esas Pachacútic y la izquierda democrática diciendo que van a votar en contra del juicio político Guillermo Lazo en pocas palabras estas bancadas van a defenderlo a lazo cuando estos mismos asambleístas hace pocos días aprobaron con 104 votos si recuerdan, 104 votos aprobaron el informe del gran padrino y oh sorpresa, con tan rapidez, un cambio tan radical que cambian de postura cuando es fácilmente entender, no es necesario ser brujo o científico de la NASA esta gente ya pasó el hombre al maletín y les dio su buen dinero, cuota de poder, impunidad hospitales, registro civil, embajadas, etc. cualquier cosa, a cambio de defenderlo a lazo porque eso no es gratis, ese cambio de pensamiento donde estaba a favor de destituir a lazo y luego de no, esos cambios de pensamiento no son gratis hay dinero, hay poder, hay impunidad así mi estimado amigo, entonces vamos a mostrar la captura de pantalla del presidente de la Conaya León de la Giza donde advierte a este poncho orado y también empleado que hay que decirle Salvador Kishpe entonces comenzamos miren, primeramente vamos a mostrarles lo que dice el señor Kishpe esta es su cuenta de Twitter señores de Coavisa, no desinformen nuestra bancada de Pachacuti no se ha pronunciado al respecto de un posible juicio político a Guillermo Lazo la opinión de una asambleísta no es la decisión de una bancada analizaremos detenidamente junto a nuestras organizaciones para pronunciarnos eso es lo que dice Salvador Kishpe pero ustedes vean, el día de ayer en las redes sociales, están los noticieros o en los periódicos también que tienen sus cuentas digitales donde salen videos diciendo que Kishpe va a defender a Lazo que ellos están en contra del informe y cuando un periodista le preguntó que van a hacer o como van a votar en la situación del juicio político sabe lo que dijo Kishpe que solo Dios lo sabe con esas respuestas o contestaciones tontas se puede decir que piensa que el pueblo es ignorante tonto o Gil que se pone a decir cualquier disparate cualquier tontería cuando es clara la intención de esta gente que no es de gratis no es de gratis y ya pasó el hombre del maletín como le hemos indicado hay un cocolón digo cucalón que estaba rondando ahí por la asamblea como ya hicimos esa analogía cuando hay caca no cuando hay un pedazo de caca y vienen las moscas así estaba cocolón disculpe cucalón rondando así la asamblea como moscas entonces ese cambio de postura de pensamiento donde votaron a favor del informe se supone que si ustedes votan a favor del informe lo han leído lo han estudiado analizado y al poco tiempo niegan es clara la situación y como conversamos en el video anterior a todos estos asambleístas y presten atención todos estos asambleístas que vayan a defender a Guillermo Lazo hay que hacerle un examen exhaustivo un examen forense de las finanzas así es las cuentas bancarias familiares etcétera etcétera y quien sabe y hasta yo diría un polígrafo un polígrafo se le debería pasar a Kishpe o a cualquier asambleísta que vote para defenderlo a Lazo porque dicen que no hay causales como que no hay causales la inseguridad nos come vivos no hay medicina no hay empleo la migración los ecuatorianos que se quieren escapar del Ecuador la falta de inversión social tantas causales que hay y estos asambleístas sin vergüenza dicen que no hay cuando lo que más hay causales para destituir a Guillermo Lazo hay que detener este desastre que ha sido su gobierno miren en dos años como nos ha tenido dos años si los vamos a terminar dos años sinceramente ya no vamos a tener país Guillermo Lazo nos va a dejar sin patria sin país donde vivir y bueno como les prometí también aquí está la captura de León y la Giza deme unos segunditos ahí está citando el tweet que vimos hace pocos segundos aquí le dice le contesta le responde León y la Giza al presidente de la Conay hay una decisión colectiva de los pueblos nacionalidades y organizaciones sociales apoyar al juicio político en contra del Lazo la bancada de Pachacuti deben actuar sin cálculos en apego a las resoluciones ya tomadas ahí está ahí está la respuesta a la contestación de León y la Giza y le lanza la advertencia a Salvador Quixpe y a todos estos de Pachacuti como Banega como la Iori y todos estos ponchos dorados o alfombras de Guillermo Lazo que han defendido y no la primera vez como vimos en casos anteriores recordarán el caso Pandora Paper cuando salió esta noticia a nivel internacional y la prensa aquí del país trató de ocultar pero no pudo no se pudo es como tratar de ocultar el sol con un dedo no se pudo pero cuando la votación para el juicio político que hizo que hizo Quixpe Yori Banega y otros asamblistas más lo defendieron y como le hemos indicado no es de gratis así que el señor Iza le responde contundentemente donde él dice que ya las bases todo toda la situación de Pachacuti con la Conay ya tomaron la decisión y ustedes están leyendo ahí que ellos van a apoyar el juicio político así que Quixpe tiene que apegarse a lo del juicio político y dar los votos en el caso de que se lleve a la moción o la votación del pleno así así como le estamos conversando y me parece correcto porque si ocurre lo contrario como ya hemos indicado hay que hacerle pruebas financieras a todos estos asambleístas así un polígrafo sería interesante como pusimos un video anterior la única pregunta usted recibió una dádiva alguna compensación del ejecutivo a la presidencia por haber votado como lo votó esa simple pregunta en el polígrafo y usted sabe que el polígrafo tiene una efectividad del 96% es decir casi imposible de que se dé de que se logre engañar al polígrafo y ahí se va a estapar la alcantarilla va a salir cucaracha culebra escorpión de todo va a salir ahí con estos asambletas entonces es clara la advertencia de León y la Giza y supongamos y creo que creo que esto lo hemos conversado en tantas ocasiones yo le he dicho y creo que la Conalle debería tener un nuevo bloque político porque sinceramente ese Pachacuti se dividieran los actuales líderes como Tránsito Maguaña Dolores Cacuango y tantos líderes y lideresas indígenas históricos leyendas del Ecuador si estuvieran en la actualidad viendo como ahora tenemos una Yori un Ricardo Banegas tenemos un Salvador Quispe y tantos asambleístas más de Pachacuti defendiendo a la derecha defendiendo un banquero se imaginan a Mama Tránsito a Maguaña a Mama Dolores Cacuango viendo viviendo en la actualidad viendo como Yori Banegas Quispe y otros están defendiendo el lazo usted que cree que haría esas lideresas históricas de la Conaya indígenas del país seguramente con la ortiga le dan le dan a trasero pelado para que usted comprenda le darían a toda esta que defienden a la zona entonces es claro el mensaje lo que dice el presidente de la Conaya Leonidas Issa ya se tomaron toda la situación ya está decidido que si en el caso de la Corte Constitucional admite da paso al juicio político y llegue al pleno la votación ellos tienen que dar los votos los 104 que aprobaron el informe los mismos 104 tienen que votar a favor de la censura y destitución de Guillermo Lazo caso contrario esos asambleístas que defendieron seguramente les dieron hay que ser frontal les dieron dinero les dieron impunidad les dieron ministerios hospitales como María Paula Romo lo hizo en su tiempo cuando Moreno estaba de presidente para aprobar las leyes como le hemos indicado esto no es de gratis nadie nadie puede defender a Guillermo Lazo quien en sus sanos juicios quien en sus cabales va a defender a Guillermo Lazo yo les hago esta pregunta quien va a defender a Lazo con todas las situaciones con todas las causales con todas las pruebas reales y contundentes que hemos visto hasta ahora quien lo va a defender nadie el único que le defiende es porque recibe dinero a Albania es porque recibe dinero del banco de Lazo es porque recibe cuotas políticas o de poder del gobierno de Lazo no hay por donde darle vuelta porque una persona decente una persona ahorrada nunca nunca estaría defendiendo al gobierno de Guillermo Lazo como le hemos indicado la prensa porque le defiende porque recibe dinero a Albania así es toda esta prensa todos estos periodistas yo no digo periodistas sino mercenarios de información como Carlos Vera todos tocanes de televisión reciben dinero a Albania porque un presidente de esta manera en cualquier país del mundo ya estaría allá yo no digo en su casa si no estaría preso si algo tuviéramos de estado de derecho aquí en el Ecuador Guillermo Lazo estuviera destito y preso y su banco ya expropiado nacionalizado por el estado ecuatoriano no hay por donde darle vuelta ahí está el mensaje del señor Leonidas Issa así que eso es lo que quería compartir con todos ustedes opinen que piensan de la declaración del señor Issa escriban aquí los comentarios y muchas gracias por estar aquí dale me gusta suscríbanse al canal al facebook también y compartan este mensaje para que llegue a más personas tengo un excelente día y suerte para todos ustedes chao que llegue a más personas ¡Gracias!